Y como por algo tengo que empezar, les enseñaré lo que grabé en el área del santuario en las primeras horas del día. A ver, ¿qué les parece? Allí atrás de la montaña, donde temprano se oculta el sol, quedó mi ranchito triste y abandonada, ya mi labor. Allí no pasé los años, allí encontré mi primer amor y fueron... Mirar estos hermosos amaneceres en esta parte del Cerro del Santuario es una muy bonita experiencia. A estas horas de la mañana, Jalpa está cubierto por las nubes que en la lejanía se miran al pie de la montaña. Aprovecho la oportunidad para mandar un saludo a todos por allá en Jalpa, especialmente para mi hermana, Ana Luz. Sé que le gustará mirar estos paisajes. Ya estoy listo. La vista de la capilla del santuario con las nubes y las montañas al fondo, motivan a uno no solo a caminar, sino a correr un poco. Aunque para algunos de nosotros, esto ya no es fácil hacerlo. Si nunca me hubieran visto, no fueran causa de disparar. ¡Suscríbete al canal!